El limón es un tesoro de bienestar. Cada día más personas se suman a la práctica de ingerirlo en ayunas. ¿Por qué? Porque los beneficios del limón en ayunas son realmente sorprendentes. El zumo de limón, rico en vitamina C y pectina, tiene propiedades medicinales que desintoxican al cuerpo y establecen el equilibrio interno, aportando vitalidad a tus mañanas. Es como una ducha de frescura para tu organismo. Depura y desintoxica el cuerpo. Las toxinas que acumulamos a diario pueden afectar la salud y desequilibrar nuestro cuerpo. Tomar agua con limón en las mañanas es un hábito eficaz para la depuración del organismo y además te mantiene hidratado. El limón en ayunas permitirá que el cuerpo logre el equilibrio interno que necesita para iniciar la jornada. Mejora la digestión. Otro de los beneficios del limón en ayunas es que ayuda al aparato digestivo. La composición atómica del jugo de limón es igual al de la saliva y al ácido clorídico de los jugos digestivos. Esto alienta al hígado a producir más bilis, ácido que forma parte fundamental de la digestión. Además, otro de los beneficios del limón en ayunas es que ayudan a eliminar los síntomas de digestión como los cólicos, ardor estomacal o la inflamación abdominal. El agua tibia con limón también combate el estreñimiento. El zumo de limón en ayunas mejorará el tránsito intestinal, lo que evita la acumulación de lípidos en el organismo. También el agua con limón da una sensación de saciedad que evita el consumo de calorías en exceso. Sin embargo, es bueno destacar que el limón por sí solo no hará que pierdas los kilos de más, pero será un complemento y ayuda ideal. Para lograr una pérdida de peso, debes seguir una alimentación balanceada, baja en grasas, en la que abunden las verduras y fibra. El jugo de limón es un remedio natural sencillo que te apoyará en la meta. Promueve el cuidado de la piel. El limón en ayunas también deja su aporte en la belleza. Como el agua de limón elimina del cuerpo las toxinas y funciona como antioxidante, protege la piel y previene el envejecimiento. Otros de los aportes de la vitamina C, que promueve la producción de colágeno, hidrata la piel y evita la aparición del acné. Refuerza el sistema inmunológico. Otro de los beneficios de consumir zumo de limón en ayunas es que la cantidad de vitamina C que aporta fortalece al sistema inmune. Lo que ayudará a combatir resfriados, cura rápido las infecciones, el cuerpo aumenta las propiedades curativas. El ácido ascórbico que posee el zumo de limón también tiene efectos antiinflamatorios, por lo que sirve de apoyo para combatir el asma y ayuda con la absorción del hierro. Además, tomar jugo de limón en ayunas ayuda a reducir la cantidad de flema que produce el organismo. Elimina el mal aliento. Está demostrado científicamente que el limón deja buenos aportes en la salud. La toma frecuente de agua de limón podría ayudar a aliviar dolores dentales y hasta la gingivitis, pero hay que tener presente que el ácido cítrico erosiona el esmalte dental, por lo que se recomienda cepillarse antes de tomar el agua tibia de limón en ayunas. Consumir agua de limón combate las bacterias que se alojan en la lengua, por lo que eliminan inmediatamente el mal aliento. ¿Cómo preparar el agua de limón? Es muy sencillo, 250 ml de agua y un limón. Luego, colocas en un recipiente a calentar el agua sin que esté hierva. Seguidamente, se exprime el limón y cuando el agua esté caliente, lo agregas y revuelve. La idea es tomar este líquido en ayunas. Incorpora este hábito en tu rutina y descubre cómo el limón en ayunas puede transformar tu salud. Debajo del video encontrarás el enlace de donde hemos tomado el artículo. Gracias por estar y compartir. De esta manera estás contribuyendo al crecimiento del canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!